Un camión cisterna cargado con combustible, pierde el control y cae. Cayó cuando se prendió fuego y explotó en dos segundos. Se encontraría en el interior de la cabina un cuerpo sin vida totalmente quemado. Se hace necesario ajustar la tarifa. Un número cercano a 5 pesos con 10. Realmente es un número exorbitante, me parece que es muy por arriba de lo que las ciudades vecinas. Yo creo que es el momento justo, el de estar en el momento exacto para poder lograrlo. Creo que el equipo está bien. Va a haber un campeón que va a ser el sudamericano. Lo tenemos a ese, que yo creo que corremos con una pequeña ventaja. Bueno, a ellos se les retiene el arma, la credencial, cobran un 30% de su salario y no pueden prestarse servicio. Dice que lo investigan, pero no dicen de qué. Ningún poder policial extorsiona el poder político y mucho menos con las armas que le ha dado la Constitución para defender los derechos de los ciudadanos. Los que trabajan de policía porque no encontraran otro trabajo, la verdad, nos harían un favor a los ciudadanos si buscaran trabajo a nuestro lado. ¡Pronchelo, huevo! ¡Ay, mi galea de la chuta! ¡Que de la chuta no te da bola! Pero queremos agua hoy, ¿por qué nos cansan? Y yo me tengo que ir porque ya más de lo que hacemos lo vamos a hacer.